La Fundación Antonio Pérez y su Centro de Arte Contemporáneo se inauguran en 1998 para albergar la colección del editor, poeta y artista Antonio Pérez. Un gran ejemplo de pintura, escultura, obra gráfica, fotografía, libros de artista y objetos encontrados. Se encuentra situada en la ciudad de Cuenca, en un antiguo convento de clausura de carmelitas descalzas del siglo XVII. Nos encontramos ante un grandísimo abanico de artistas y multitud de técnicas y estilos que conviven y dialogan con una meditada distribución. Entre ellos se encuentran Antonio Saura, Manolo Millares, Rafael Canogar, Luce Bert, Carmen Calvo, Andy Warhol y muchos otros nacionales e internacionales conocidos y no tanto. Antonio llegó por primera vez a la ciudad de Cuenca a finales de los años 50. En este primer viaje conoció a Manolo Millares y Antonio Saura. Cuenca, en aquellos años, era una ciudad que vivía la cultura y el arte, que veía aparecer por sus calles a poetas, artistas plásticos y cineastas, llegados gracias al contexto que estaba creando la aparición del Museo de Arte Abstracto. Años más tarde Antonio se trasladó a vivir a París. Allí formó parte de la creación y fundación de la editorial Ruedo Ibérico. En 1975 se afincó en Cuenca, donde compró una casa justo enfrente de Antonio Saura. Aterrizó con una colección que necesitaba un lugar capaz de contener el legado que Antonio donaba a la institución. En octubre de 1998 se abrió por primera vez al público la Fundación Antonio Pérez. Una de las salas monográficas creadas en la Fundación ha sido dedicada a Carmen Calvo, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2013. Otra de las salas más destacadas es la dedicada al otro Antonio, Antonio Saura. Dos amigos, Saura y Millares, dos chicos muy simpáticos, como le dijo el escultor berrocal a Antonio Pérez cuando llegó a Cuenca por primera vez. Dos artistas que tienen una presencia fundamental en el museo. Desde el pasado 29 de marzo de 2022, la Fundación Antonio Pérez cuenta con un espacio permanente dedicado a Rafael Canogar, último integrante vivo del grupo El Paso y uno de los artistas más relevantes del panorama nacional e internacional. La sala cuenta con 11 obras originales datadas desde el 2005 al 2012. Encontramos la explosión cromática en la Sala Lucebert, lugar destinado a exhibir parte de la donación que Tony Lucebert, viuda del artista, realizó. Lucebert fue un artista neerlandés miembro del famoso grupo Cobra. Se vinculó a la costa Levantina, donde tenía su casa-taller en las proximidades de Benitachey. Se trata del lugar del mundo donde más obra del artista canario se puede ver de manera permanente. Un espacio único que se ha convertido en una de las salas más famosas y aclamadas de la Fundación. Este espacio fue inaugurado el 16 de noviembre de 2001, gracias a Elvireta, Escovio y Eva y Coro Millares, que dejaron un total de 20 arpilleras y dos objetos escultóricos. La Fundación cuenta con muchas más salas en las que conviven diferentes artistas, desde los más consagrados hasta los más jóvenes, así como una pequeña colección de arte africano. La Fundación Antonio Pérez dedica tres de sus espacios a exposiciones temporales, muestras que renuevan cada dos meses aproximadamente. En lo que respecta a su labor de artista tenemos la Sala Laurel, dedicada a sus famosos objetos encontrados. Nos muestra las dos caras del trabajo de Antonio como artista, sus objetos encontrados y sus objetos de colección. Una sala que es sólo una pequeña muestra de su mundo. Su labor como editor está presente en la famosa Sala Antojos, uno de los lugares más especiales de la Fundación, en la que se puede disfrutar de los libros de la editorial Antojos. La Fundación ha pasado de ser un museo en la ciudad de Cuenca a convertirse en tres sedes, puesto que años más tarde de la inauguración de su sede central amplió su oferta museística con la apertura de dos nuevos espacios, el Museo de Obra Gráfica y el Museo de Fotografía. Era un niño, yo creo que un niño raro, y cuando iba con los demás a jugar al fútbol, a veces yo me retiraba y en los pantalones de pana, pantalones cortos, en el bolsillo escondía mis tesoros. Y para que nadie me los quitara me alejaba y más. Y empecé a coleccionar primero fósiles, trilobites. Y luego ya empecé a coger cosas, por ejemplo, milanos, y me dio por coleccionar milanos, que los metía en un flasco, y que ha sido lo que más he hecho, ha tenido en mi colección. Lo que comenzó en los bolsillos de un pantalón de pana, como siempre nos cuenta Antonio, hoy se ha convertido en uno de los museos más importantes de arte contemporáneo de nuestro país.